... Para ti, ¿cuál es el animal que corre más veloz? Leopardo. ¿Para ti? León. Bueno, esas fueron algunas de las respuestas que le dieron al cachicamo cuando preguntó en la escuela del bosque lo que acabo de preguntar. Sumo, el maestro, el director de la escuela del bosque, escuchó las respuestas de todos, e incluso hasta respetó el silencio de algunos y la duda y vacilación de otros. Sumo es el maestro de la escuela del bosque porque es un oso de anteojo que es muy sabio, tan sabio que se sabe el nombre y apellido de miles de estrellas. Sabe hablar con las gotas de lluvia, sabe hacer refugios unidos, sabe hacer hasta casas y además sabe sumar, restar, multiplicar, lo que le cuesta muchísimo y casi nunca lo hace, es dividir. Cuando todos preguntaron y respondieron, Sumo le pareció el momento oportuno para acercarse y decirles que el animal más veloz que él conocía era un caracol. ¡Un caracol! Gritaron todos los animales. Sí, dijo Sumo, en una tormenta que todavía se recuerda en el bosque, este caracol perdió a su mamá caracol, su papá caracol, su colección de lechugas cristalizadas y su casa. Pero era tan rápido, tan veloz, tan rápido, que nunca lo pudo alcanzar la desesperación.